Empieza la campaña de acoso y derribo sobre Arda Guller y empieza con el combo más usado a lo largo de la historia por parte de la prensa deportiva española, que es la de, o el combo es el de, utilizar la cantera para atacar a un fichaje nuevo del Real Madrid. ¡Al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Alguna vez cuando he hablado con vosotros, o bien en un preguntas y respuestas, o bien en un vídeo cualquiera, o bien en los directos, alguno me preguntáis, oye, ¿qué va a decir la prensa cuando venga este tal? Y en algunos fichajes yo te digo, bueno, pues la prensa va a criticar a este, porque que venga este, le cierra la puerta a la cantera y te van a contar que es que a ver si no hay un canterano que juegue mejor que este y por qué a este se le da la oportunidad y a la cantera no. Bueno, pues hemos llegado a ese punto con Arda Guller y se veía venir de lejos, se veía venir. ¿Por qué? Pues porque Arda Guller, para empezar, es un fichaje que la prensa no ha olido y eso, eso a la prensa le revienta. Es decir, ¿os acordáis? Con Camavinga fue algo parecido. A Camavinga ahora no hay quien le tosa porque Camavinga es un futbolista como la Copa de un Pino, pero al principio la atacaban a Camavinga, se hacía un artículo de esos, por ejemplo, en el entrenamiento está perdido, tal, Camavinga no se adapta, no sé qué tal, porque el fichaje de Camavinga no lo olió nadie. Estaban todos ahí, con Mbappé, con Mbappé, con Mbappé, con Mbappé, y mientras el Real Madrid, que veía que no cerraba Mbappé, pero sí que salía la opción de Camavinga, pues fue a por Camavinga. Bueno, pues con Arda Guller, parecido. La prensa de todo el país, de todo el país, daba por hecho que Arda Guller iba a ir al FC Barcelona y finalmente Arda Guller fue al Real Madrid. Y ya os digo yo que no hay nada que le joda más a un periodista o medio de comunicación que el no haber ni siquiera olido el fichaje, la operación, las conversaciones por Arda Guller. ¿Cuál es el problema? Pues que este chico de momento en los entrenamientos está despuntando, tal, está llamando la atención. Yo ya os conté ayer que esto está muy bien, pero que luego habrá que demostrarlo en los partidos, que es donde se le va a juzgar a Arda Guller. Pero ya hay ciertos periodistas, ciertos de estos, además veteranos ya, que llevan toda la vida cubriendo al Real Madrid y tal, que empiezan a poner su granito de arena para iniciar una campaña de acoso y derribo contra este chico. Lo vais a entender muy rápido. Aquí tenéis una captura del Confidencial Noticia, artículo de opinión, firmada por Ulises Sánchez Flor. El artículo, el titular, mejor dicho, lo tenéis arriba. Sergio Arribas no tiene que envidiar a Arda Guller, pero hará la mili fuera del Real Madrid. Y dentro del artículo en el primer párrafo, los talentos de la cantera del Real Madrid tienen más obstáculos que los que vienen de fuera para tirar la puerta del primer equipo. Sergio Arribas, el mejor jugador del Castilla, no tiene la oportunidad que se le ha dado a Arda Guller para quedarse en el primer equipo y demostrar en la pretemporada cuál es su nivel. La perla turca puso sus condiciones para fichar por el Real Madrid y desechar ofertas de otros equipos muy interesados. Entre ellos dejó plantado al Barcelona. En el precio de su traspaso, el turco se salió con la suya de no aceptar una cesión. Guller trabaja con Ancelotti y el club busca un destino para Sergio Arribas. Bueno, pues le voy a contar una cosa a Ulises Sánchez Flor, que yo creo que Ulises Sánchez Flor debe saber y que es importante que Ulises Sánchez Flor sepa. El 100%. El 100% de los clubes. El 100% de los clubes, Ulises Sánchez Flor. Fíjate lo que te estoy diciendo, eh. El 100% le pone más obstáculos, si lo quieres ver así, a la cantera que a los fichajes. Digo lo de poner obstáculos, a mí no me gusta lo de poner obstáculos, creo que es un error expresarlo así. Pero bueno, abrazo, abrazo si quieres esa manera de expresarlo. Venga, va. Pues el 100%. O sea, salvo que tu situación económica sea tan tan grave que no te quede otra que tirar de la cantera porque no puedes fichar. Todos fichan jugadores, todos, todos los clubes fichan jugadores que impiden que otros canteranos, o que canteranos, puedan ocupar esa plaza. Venga, te pongo ejemplos de otros clubes a los que no has citado. No pasa nada. El Barça fichó a Gundogan. ¿No hay ningún centrocampista en el FC Barcelona, en el filial, que pueda hacer las labores de Gundogan? Pues seguramente no. El Atlético de Madrid fichó en su momento por un pastizal a Joao Félix. ¿No había ningún jugador en la cantera del Atlético de Madrid que pudiera dar el salto y jugar lo que finalmente jugó Joao Félix? Bueno, pues podemos seguir por Ennesiri en el Sevilla. ¿No había un delantero en las categorías inferiores del Sevilla que pudiera jugar, que pudiera ocupar el puesto de Ennesiri en vez de darle esos minutos a Ennesiri? Sí, podemos estar, yo que sé, seis horas poniendo ejemplos de Sánchez-Flor, pero claro, es el Real Madrid. No, es que el Real Madrid complica la vida, le pone obstáculos a la cantera porque ficha jugadores, todos. Todos los clubes del mundo fichan jugadores y evidentemente cuando fichan esos jugadores hay otros que no dan el salto o que de momento no pueden dar el salto. Siguiente captura. Sergio Arribas, de 21 años, no renuncia a su sueño de ser jugador del primer equipo del Real Madrid, pero para conseguirlo tendrá que marcharse y demostrarlo fuera. Con lo que ha hecho en el Castilla no le vale y la Primera Federación se le queda pequeña. Zidal le dijo un día que le veía para ser futbolista profesional y esta frase la tiene tatuada en su cerebro, como los consejos que le ha transmitido Raúl para ser un futbolista competitivo. El Real Madrid y el agente del jugador Alejandro Camaño trabajan para elegir bien el futuro de Sergio Arribas. Hay que acertar con el equipo en el que pueda tener protagonismo, que le garantice jugar con regularidad y en el que se sienta cómodo. Llegan muchas ofertas a las oficinas del club y a la gente. En la Bundesliga le quieren el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso y el Borussia Dortmund, con el que el Real Madrid ya hizo otras sesiones como la de Akraf y Reynier. Y en España pujan Gerona Celta, Betis Getafe, Almería y Rayo Vallegano. Aquí vuelve a meter ahí un poquito el dedo en la llaga, hurgar un poquito en la herida de ese, tendrá que ir fuera y tal. Bueno, pues se tendrá que ir fuera. Por dos razones. Primero, porque cuando tú tienes a Carlo Ancelotti en el cuerpo técnico, para bien o para mal, ya sabes que no va a mirar a la cantera, porque nunca lo ha hecho en su carrera. Y esto, repito, no es una crítica. Lo he dicho muchas veces, esto no es una crítica a Carlo Ancelotti. Es que Carlo Ancelotti funciona así. Carlo Ancelotti no mira a la cantera. Y no le ha ido mal del todo en su carrera. Ha ganado ligas, ha ganado unas cuantas copas de Europa. Es decir, es un entrenador exitoso que no ha mirado a la cantera. Cuando tú fichas a Carlo Ancelotti, ya sabes que no se va a mirar a la cantera. No me vale de nada que ahora te llegue el periodista de turno y te diga es que Carlo Ancelotti no mira a la cantera y Sergio Arriba está... Ya lo sabías. Otra cosa es que tú, en un momento dado, yo por ejemplo la temporada pasada, con Benzema lesionado y Ramadiz con falta de gol, porque Mariano no aportaba nada, yo decía, hombre, pues dale minutos a Álvaro Rodríguez, porque es una situación extrema. En situaciones extremas, yo creo que sí que le puedes pedir al entrenador que mira a la cantera, aunque no sea un entrenador de mira a la cantera. Ese es el primer motivo por el que Sergio Arriba se tendrá que buscar la vida afuera. Y luego el segundo motivo es porque en la zona en la que juega Sergio Arribas habrá ahí overbooking, habrá mucha gente. Por ejemplo, en el centro del campo hay muchísima gente y luego Ramadiz ha fichado a Arda Guller, ha fichado a Brian Díaz y aparte, si por lo que sea le quieres colocar en un costado o tal, tienes a Vinicius, tienes a Rodrigo, etc. O sea, es complicado para Sergio Arribas. La fórmula de darle una salida para que pueda volver en el futuro es una fórmula que al Real Madrid le ha ido bien. Con algunos jugadores. Hay otros que no vuelven. A Kraft no volvió. Reynier no va a jugar en el Real Madrid. Reynier no va a jugar en el Real Madrid nunca porque no está sabiendo gestionar bien su carrera. Pero Dani Carvajal, que es el ejemplo que siempre se pone, es un jugador que fue a Alemania y que él mismo ha dicho muchas veces que le vino muy bien esa experiencia en Alemania para volver al Real Madrid y poder tener minutos. Bueno, pues a lo mejor Sergio Arribas tiene que salir del Real Madrid, ya no sé si a Alemania, a otro club de España o algún club inglés, tal, lo que sea, para volver al Real Madrid cuando esté más despejado a la zona del centro del campo, haya más opciones en ataque y pueda tener minutos. Porque los casos de Nacho, Iker Casillas, Guti y tal, ya son muy complicados de encontrar. Sobre todo, repito, cuando tu entrenador es un entrenador que no apuesta por la cantera. Que eso ya se sabe cuando firmas a ese entrenador. Última captura. Sergio Arribas tocará a la élite fuera del Real Madrid y para regresar tienen que darse las circunstancias de otros canteranos que explotaron fuera. Es posible si se fija en el último caso, el de Fran García, o anteriores como el de Carvajal y Lucas Vázquez. Lo de José, no es un caso normal. Las puertas del Real Madrid no se le cierran del todo. El club se quiere asegurar una opción para su regreso, sea concesión u opción de compra, si hace un traspaso. Su precio de mercado está entre los 5 y 10 millones de euros. A ver, lo que está claro, clarísimo, es que Sergio Arribas, si sale el Real Madrid, que tiene pinta de que va a salir, va a volver en algún momento. O por lo menos el Real Madrid lo va a gestionar como lo de Fran García, como lo de Brahim, como lo de Carvajal, etc. Es decir, o bien te cedo una o dos temporadas, puede ser dos temporadas sin ningún problema, y si la rompe a un nivel extraordinario, lo mismo cortas la sesión a mitad, en la primera temporada, o bien yo te firmo un traspaso, yo no sé, 7 o 8 millones de euros, me lo invento, con una opción de recompra, en la que yo evidentemente pago mucho menos que cualquier otro club que venga por ti. Eso lo va a hacer el Real Madrid 100%, porque es lo que ha venido haciendo en las últimas temporadas, con jugadores que el Real Madrid entiende que pueden tener sitio en el futuro del equipo Merenguer. Pero lo de este artículo, que no os lo he leído entero, solo he leído los fragmentos que a mí me interesaban, lo de este artículo, que podía haber sido fácil un elogio a Sergio Rivas, es decir, mira, Sergio Rivas es un jugadorazo de la cantera del Real Madrid, ya ha demostrado que está para el primer equipo, ha dado muestras suficientes de que puede tener un sitio, el Madrid va a valorar la opción de cederlo para que vuelva más curtido, etcétera, etcétera. Pues eso que podía haber sido ese el artículo, se convirtió para empezar en un ataque ridículo y absurdo a Arda Guller, con además el peor argumento de todos, que es el de el Real Madrid le pone muchos obstáculos a su canterano, no, no, es que le pasa a todos los clubes del mundo, pero por lo que sea, solo se le critica al Real Madrid, solo al Real Madrid se le critica que se hagan fichajes y que por esos fichajes haya jugadores, haya canteranos que no puedan ir al primer equipo. Yo recuerdo cuando se fichó a Vinicius, ¿no habrá ningún jugador en el Castilla que tal? Pues ya se ve que no, ya se ve que no, un Vinicius no hay en el Castilla, por desgracia. Con Rodrigo, más de lo mismo. Con Modric, con Modric no fue el tema de la cantera, pero sí fue el tema de los jugadores españoles. ¿Por qué el Madrid se va por Modric cuando está en Cazorla y de las Cuevas por el fútbol español? Joder, pues mira la carrera de las Cuevas sobre todo, la de Cazorla menos, pero en la carrera de Cazorla no le llega ni al tobillo a Luka Modric y mira la de Luka Modric, todo lo que ha conseguido en el Real Madrid. Digamos que, haga lo que haga el Real Madrid, haga lo que haga el Real Madrid, se le va a atacar, se le va a criticar. Si el Real Madrid no ficha a Arda Guller y le da la oportunidad a Sergio Arribas, te llegarían en un momento y dirán, ¿para qué le dan la oportunidad a Sergio Arribas si no va a jugar los minutos que él necesita para crecer? Y encima se les ha escapado un jugador que tiene una pintaza tremenda como Arda Guller. Pero como ha venido Arda Guller, la historia es diferente. ¿Para qué fichas a Arda Guller si tienes a Sergio Arribas en la cantera? Bueno, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Arda Guller, pues ya está. Hoy es Arda Guller. Mañana, si viene Mbappé u otro delantero, dirán, el que se queda a su sitio es Salvador Rodríguez porque el Real Madrid y así. El Real Madrid siempre, siempre, siempre lo hace mal. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.